Y tenemos el tema, por supuesto, corrieron a Talina Fernández de Sale el Sol. Se ha dado a conocer que Talina está fuera de Imagen Televisión y del matutino y las razones son simples. Nunca le gustó Talina a los ejecutivos de esa compañía. Yo ya se los había contado. Andrés Tobar, que abandonó Imagen hace poquito, es quien sostuvo a Talina durante mucho tiempo. Andrés Tobar estaba convencido de que Talina merecía un espacio en su programa y él la defendió a capa y espada. El día que Andrés Tobar sale por la puerta de Imagen, en ese momento Talina evidentemente estaba en riesgo. Y así fue. Los ejecutivos encontraron ya la opción de despedirla. Dicen que no la quieren en sus filas. Y Talina Fernández está fuera de Imagen Televisión. Vuelve a estar desempleada. La dama del buen decir. Una mujer culta, talentosa, entrañable, que nos gusta ver en la tele. Pero pues los ejecutivos, que son los que mandan, no les gusta. Qué pena. Qué pena, ¿eh? Qué pena porque yo sí creo que gente como Talina aporta. ¿No? Es una mujer que sabe manejar. La acabo de ver con la entrevista de Ana Bárbara. Sabe manejar las emociones. Tal es así que Ana Bárbara lloró y lloró en la entrevista. Es una grande Talina Fernández. Ojalá y Andrea Rodríguez la pudiera llamar a hoy. O porque no venga la alegría o algún otro espacio que le dé a la gran Talina Fernández el lugar que Andrés Tobar sí le dio. De verdad. Me parece una tristeza que la corra. Pero bueno, así pasa Jesús. ¡Gracias!